El que en el mundo tú fuiste traidor, amancornadora de mi corazón. Si tú fueras legal con mi amor, tú gozarías de mi protección. Pero en la vida tú fuiste traidor, amancornadora de mi corazón. Arteaga tiene aproximadamente de 15 mil a 16 mil habitantes. Las personas de por aquí acostumbran, o más bien acostumbramos a venir a Arteaga los domingos, que es un domingo familiar, que vamos a comer, que vamos a tomar algo, que el niño anda crudo. Vengo a mostrarles este pueblito tan bonito que se encuentra aquí en Coahuila. Está entre Saltillo y Nuevo León, ya está en los límites de Coahuila-Arteaga. La principal característica de Arteaga es el cultivo de manzana. Pues aquí se da la manzana. Arteaga es un pueblo muy bonito. En realidad este es un pueblo muy bonito, a mí me gusta mucho venir. Tenía años sin venir. Ahora sí vamos a adentrarnos a todo lo que hay en Arteaga. Entonces amigos, vamos a engordar la tripa. Compramos unas costillitas de elote. En esta ocasión pedimos un elote blanco, junto con elote amarillo, con sus respectivas papitas fritas, aderezos, quesito amarillo. Solamente se come el elote. No se va a comer obviamente con el elote tampoco. Pero bueno, vamos a ver qué tal sabe con los aderezos que le pusieron. Y es que viene siendo como que un elote asado. Y el amarillo es como un elote cocido. ¿Ustedes ya habían comprado un elote así? Yo solamente, bueno, lo más común es comprar un elote en vaso, en palo. Pero así en costillita se ve muy original, muy auténtico. Y el sabor también está muy rico. La calidad de la papa, del elote está muy bien. De los aderezos igual. Ya nos dieron nuestro taquito. Lo pedí de chicharrón con picadillo. Y le voy a poner salsita molcajeteada. Pues ya llegamos a los taquitos que están aquí sobre la misma plaza. Ya le pusimos la salsita molcajeteada. Se me está antojando mucho. Aparte que tengo mucha hambre, apenas voy a desayunar. Pero bueno. Están muy ricos los taquitos. Y por lo mismo nos acercamos y mi mamá y yo. Porque tenían mucha gente. Entonces, como bien dicen, los puestos de comida que tengan mucha gente quiere decir que saben muy bien. Por eso hay mucha gente. Bueno, pues estos son los taquitos, amigos, que les había dicho. Son unos tacos rojos muy típicos de aquí de Saltillo. Hoy los estamos probando aquí en Arteaga. El taco rojo que es, bueno, son tacos con frijoles. Bueno, a algunos les ponen frijoles. Y a otros pues les ponen papa. La tortilla es dorada. Le ponen repollo. Le ponen, creo que es lechuga. Le ponen cebolla, tomate y cuerito. Con cueritos yo nunca los había probado. Entonces hoy los voy a probar con cueritos. Pero bueno. A ver, vamos a ver qué tal saben. Le voy a poner salsita. Ok. Un poquito nada más. Qué rico saben con cueritos. Nunca los había probado con cueritos. Probé el de frijol. Ahora sigue el de papa. Igual le voy a poner cuerito. Le voy a poner salsa. Y le voy a poner verdura también. Igual sigue sabiendo muy bien. El cuerito sí le da como que un toque más rico. Pero el, o sea, sí, sí hay que destacar que lo tostado, la tortilla, ayuda mucho al taco. Y sabe muy, muy rico. Entonces si pasan por aquí amigos, prueben los taquitos y se los recomiendo mucho. Y el que sí se llevó todo el día fue racún. Mucha gente le hizo cariños. Y bueno amigos pues, el día de hoy sería todo. Espero y se hayan divertido con este video. Y está muy rica la comida de aquí Arteaga. Y bueno, pues ya. Nos vemos para la próxima. Gracias. Gracias.